Pues para eso hemos invitado a la Secretaria de Salud del Departamento del Guaviare, la Jefe Marta Cecilia Romero, a quien saludamos, le damos las gracias por estar aquí con nosotros a esta hora pues entregándonos este reporte. Muy buenos días, Secretaria, bienvenida. Muy buenos días para la mesa, buenos días para toda la comunidad, yo los bendiga, muchas gracias. Bueno, Jefe Marta, buenos días. Gracias, Jefe Marta, cuéntenos por favor qué reporte le podemos dar a la comunidad a esta hora en temas de quemados o personas afectadas por pólvoras en el departamento. Bueno, muchas gracias, de verdad, primeramente, gracias a Dios, porque hasta la fecha que llevamos el reporte de la vigilancia en justificación de pólvora, gracias a Dios, llevamos cero casos en el departamento, eso es una gran bendición, que todas las familias no hayan tenido o no han sido reportadas, en ningún caso en ningún municipio del departamento. Pues es una muy buena noticia porque estamos prácticamente cumpliendo con esa meta que ustedes se trazaron en esta campaña, que iniciaron al inicio de estas festividades, iniciando el mes de diciembre, donde el objetivo es cero quemados. Sí, señor, gracias a Dios, se ha cumplido la meta y esperamos, primeramente, con de la mano de Dios, que no tengamos ningún caso ni en niños ni en adultos. La idea es que sean cero casos porque un solo caso pues afecta a una familia. Es solo el hecho de llegar a un hospital y saber que la amputen un dedito, que pierdan un ojo. Ese sistema de la manipulación de pólvora es muy riesgoso y más en los menores de edad. Y la idea es que no los dejen manipular esta pólvora de estos niños y si van a hacer esos procedimientos los adultos que sean lejos de los niños para que no los vayan a afectar en dado caso. Sí, y esas mismas recomendaciones siguen vigentes porque aún nos faltan la celebración de la despedida de año y también la conmemoración del Día de Reyes, Marta. Sí, señor, la idea es que nosotros, por vigilancia epidemiológica, vamos hasta el 14 de enero haciendo esa vigilancia y esa búsqueda activa. Todos los días tenemos los reportes tres veces al día, el reporte diario de todos los municipios y va hasta el 14 de enero este reporte. Bueno, muy bien. Quisiéramos también preguntarle, secretaria, ¿qué reportes hay de personas afectadas por consumo de licor adulterado? ¿Se han presentado, tiene reporte de algunos casos que se han presentado en los municipios? No, señor, gracias a Dios, no hemos tenido ningún reporte tampoco con consumo de licor adulterado, no tenemos ningún reporte, ni tampoco con órgano fosforado, de pronto que los niños se hayan tenido manipulación, no hemos tenido ningún reporte hasta la fecha. Vamos en cero casos de pólvora, de órgano fosforado y de productos de licor adulterado. Bueno, pues nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien, jefe Marta, eso significa que las personas están teniendo mucho cuidado en el tema del consumo de licor, quienes lo hacen, y pues las familias atendieron el llamado de las diferentes instituciones a tener cuidado con el tema de la pólvora. Sí, señora, gracias a Dios. Sí, lo que su merced dice es correcto, eso es un trabajo de articulación de todas las instituciones, de los municipios, de la Policía Nacional, del Ejército, de todas las instituciones del ICBF, todos unidos por la misma causa, haciendo el tema de la promoción y de la prevención de la manipulación de la pólvora de menores de edad. Sí, pues porque es lamentable esta cifra que se reporta a nivel nacional, que sube casi a los 600, a las 600 personas afectadas, entre ellos pues muchos, muchos niños, jefe Marta. Sí, tenemos más o menos el reporte a nivel nacional, hasta el día de ayer ya más o menos 662 casos, de casos reportados de casos de pólvora, y sí, desafortunadamente hay reporte de dos muertes, también por la manipulación de pólvora a nivel nacional. Es muy triste, sí, porque realmente lo que hacen esto es dañar su paz, la paz del hogar, porque si pasa algún caso en algún hogar, pues afecta a toda una familia, lo mismo que igual nosotros seguimos y seguimos nosotros como Secretaría de Salud, enviando estos clics informativos de prevención de todas las enfermedades de vigilancia de salud pública y del consumo de licor que se compren en lugares seguros, que tengan la etiqueta, que de igual manera si van a tomar, volvemos a decir lo mismo, porque todavía nos falta la fiesta del 31 y del 6 de Reyes, que si van a consumir licor, que se queden en un solo sitio, que por favor no conduzcan embriagados, que se queden quietos, porque el tema, el tema es que tener un accidente de tránsito en un hogar es dañar la paz de toda una familia y de pronto también la de otras familias, porque de pronto alguien va bien y la persona que haya consumido licor puede lesionar a otras personas y se daña a todos, se daña a toda la armonía de las familias. Aquí lo más importante, Jefe Marta, es que su recomendación y nuestra recomendación es para que todas las familias del Departamento del Guaviare sigan con ese mismo comportamiento en lo que nos resta de estas festividades. Sí señor, le recomendamos a todas las familias, por favor tener en cuenta todos los clubes informativos que nosotros tenemos en nuestras redes sociales, no solamente para el tema de la pólvora y también para que no consumir alcohol adulterado, sino también todo el tema de manipulación de alimentos, todo el tema de seguir cuidándonos de nuestros enemigos silenciosos, muchos que son los mosquitos, igual lavar los tanques, igual nosotros seguimos con lo mismo, no tener llantas alrededor de la casa, utilizar los tornillos, utilizar que estén bien los anjeos, no dejarse inficar, lo mismo el tema, todos los temas de interés en salud pública nosotros los estamos proporcionando por todas las redes sociales para que los tengamos en cuenta, porque las enfermedades de interés en salud pública no paran, siguen, esas no se van de fiesta, siguen, entonces la idea es que nos sigamos cuidando todos, porque la salud es la responsabilidad de cada uno y nosotros también tenemos nuestra responsabilidad como entidad departamental. Muy bien, es la jefe Marta Cecilia Romero Páez, Secretaria de Salud del Departamento del Guaviare. Jefe, pues muchísimas gracias por atendernos y con esta buena noticia para todo el Departamento del Guaviare, desde ya deseándole a usted y a todo su equipo de trabajo un feliz año. Igualmente darle a la mesa de Marandúa, muchas gracias, Dios los bendiga por siempre estar ahí pendientes de todas las noticias de nuestro sector salud, a la comunidad desearles que el Señor Jesucristo sea bendiciéndolos en cada día y que tengan un 24 lleno de infinitas bendiciones para todos, que nos cuidemos todos, porque esto se trata de cuidarnos todos. Yo la abrazo, Dios los bendiga. Bueno, sí señora, igualmente muchísimas gracias por esos buenos deseos. Bien, ahí está entonces Sugei, esta importantísima noticia. Cero quemados hasta la fecha en el Departamento del Guaviare, cero personas afectadas por el consumo de licor adulterado, que es en los temas en que se ha centrado esta campaña que ha impulsado la Secretaría de Salud en el Departamento del Guaviare.